Buenas noches familia, les tengo una actualización, un cambio en las predicciones del mercado inmobiliario para el 2023 por lo cual no va a ser el mejor momento para la asequibilidad del mercado inmobiliario y entonces todo lo que dice Mark Sandy que había predicho una grave caída para el 2023 y dice que ya no lo vamos a ver sino que puede tomar mucho más tiempo y si quieres saber todo lo que se refiere en cuanto a inflación, en cuanto a economía, en cuanto a tasas hipotecarias en cuanto a precio de propiedades y el momento exacto para comprar yo lo único que te pido, me regales un like y que compartas con alguien que crees que le pueda servir disculpen el desastre en la parte de atrás que tengo bolsas y tengo cajas porque estamos mudándonos para la nueva propiedad recuerden que no deben comprar la casa de sus sueños sino una propiedad que genere ingresos pero vamos a comenzar hablando de Mark Sandy Mark Sandy acaba de salir y decir que ya no piensan que la predicción que tenía para el 2023 se vaya a dar dadas las últimas informaciones que hemos visto, han actualizado su predicción para los que no recuerdan Mark Sandy era una persona que con Moody's Analytics predecía que para el 2023 los precios de casa a nivel nacional iban a caer de 15 a 20% pero además de eso los mercados sobrevalorados iban a caer de 25 a 30% para el 2023 eso lo dijo en el verano 2022 que en 12 meses iban a caer de 25 a 30% los mercados sobrevalorados que ojo no hemos llegado al verano del 2023 puede suceder sin problema ninguno pero vamos a ver la nueva perspectiva de Mark Sandy de Moody's Analytics dice ahora la inflación a punto de desaparecer y el fin de la caída de las ventas de casa que a inicio de año estaban en alrededor de 7 millones anualizadas y en este último reporte la Asociación Nacional de Rialto salió a 4 millones anualizados dando una caída drástica en menos de 12 meses después de pasar el pico de las tasas hipotecarias hace dos meses atrás recuerda que nosotros observamos constantemente lo que sucede con las tasas hipotecarias porque desde mi opinión inflación, reserva federal y tasa hipotecaria son los factores determinantes del mercado inmobiliario a nivel general tú tienes que entender tu mercado mejor que nadie y espero que los domingos cuando nos reunamos todos los domingos de la noche te sirva para conocer un poco más acerca del mercado en general y por lo tanto conocer mejor tu mercado dice, no vemos en la compañía tasa hipotecaria por encima de 7% más nunca en la temporada cercana o sea, dice que ya pasamos el pico de la tasa hipotecaria yo sé que muchos de ustedes tenían la opinión de que la tasa hipotecaria iba a estar a 10% para final del 2022 me parece que sin duda alguna ya eso no va a ser así quedando tan poco tiempo para que eso suceda y de hecho en el día de hoy la tasa hipotecaria bajó un pelín por el mercado de valores en verde pero la tasa del tesoro cayendo y la tasa hipotecaria en Mortgage News Daily cayó a 6.5% de haber estado con un cierre del día de ayer de 6.54% pero vamos a continuar hablando acerca de lo que dice Mark Sandy en cuanto al mercado inmobiliario dice que ya nos ven, no ven las tasas hipotecarias regresando a 7% que va a continuar bajando dice que las ventas han llegado al punto más bajo pero que todavía a las nuevas construcciones le queda mucho sufrimiento cayendo los inicios de construcción y los permisos de construcción porque sólo va a retomarse una vez que las ventas comiencen a subir dice que ya llegamos al punto más bajo y que vamos a continuar con las ventas bajas pero no va a continuar cayendo simplemente nos vamos a mantener con la misma cantidad de transacciones sin embargo que cuando aumenten las ventas que vamos a ver un aumento en los permisos e inicios de nuevas construcciones dice que el pago mensual se ha visto mejorando en las últimas semanas por una corrección en los precios y una corrección en las tasas hipotecarias con respecto a 6 semanas atrás y eso a pesar de que ha mejorado las últimas semanas el pago mensual que es lo que yo les digo todo el tiempo que es lo número 1 pago mensual contra rentabilidad de la propiedad no el precio como te dice tu primo todo el tiempo pero que a pesar de que ha mejorado en las últimas semanas continúa alrededor de 800 dólares el pago mensual medio con respecto a un año atrás por altos precios comparado con un año atrás y por altas tasas hipotecarias comparado con un año atrás que fue de 3% a más de 6% de hecho en este momento 6.5% en el que nos encontramos en el día de hoy para continuar dice que necesitamos más asequibilidad en el mercado inmobiliario la asequibilidad esto es un índice fundamental que yo trato de explicarles todos los días la asequibilidad es un factor que tiene tres elementos elemento número 1 el precio elemento número 2 tasa hipotecaria elemento número 3 los ingresos que es lo que sucede dice que necesitamos más asequibilidad por lo tanto que está diciendo Mark Sandy y específicamente lo dijo de esta manera en la entrevista necesitamos que los precios de las casas continúen cayendo y vamos a ver lo que dicen para los precios de las casas cayendo necesitamos que las tasas hipotecarias continúen cayendo que ellos las ven a 5.5% como promedio en el 2023 y que además de eso necesitamos que los salarios aumenten y ahora voy a tratar de traducir necesitamos es un deseo que tiene Mark Sandy para ver más asequibilidad en el mercado inmobiliario y podemos desearle que todo el mundo gane más dinero ¿qué sucede? a nivel macroeconómico cuando tú haces así y miras desde arriba cuando se sube el salario a nivel general eso crea mayor inflación ¿y qué es lo que está diciendo? y la razón por la cual estamos en el mercado en el que nos encontramos el día de hoy porque la Reserva Federal quiere frenar la inflación y uno de los factores fundamentales a los cuales la Reserva Federal le tiene temor y no quiere que suceda es la inflación salarial por lo tanto a pesar de que a mí me encantaría que a todos ustedes les pagaran más sus clientes o sus empleadores al igual que a mí no creo que un aumento de salario es algo que la Reserva Federal vaya a aceptar entonces vamos a ver qué sucede con el salario sin embargo el precio de las propiedades vamos a ver que lo que dice Mark Sandy ya que el tercer elemento las tasas hipotecarias dice Mark Sandy que van a caer a 5.5% dice que además de esto junto con el aumento de los salarios y la caída de la tasa hipotecaria 5.5% en el 2023 necesitamos una caída del precio de las casas de 10% pero que eso no lo ven hasta el 2024 o 2025 donde vamos a tener una mejor asequibilidad en el mercado inmobiliario voy a tratar de traducir mi interpretación al respecto dice Mark Sandy la asequibilidad que es el índice que nosotros observamos todo el tiempo relación entre precio e interés formando el pago mensual que es lo que yo trato de explicarles que es lo más importante de todo precio e interés es igual a pago mensual pago mensual contra salario dice que esa relación va a ser más saludable para el comprador en el 2024-2025 porque ven una caída de las tasas hipotecarias por más baja inflación y una Reserva Federal menos agresiva y ven una caída de los precios de alrededor de 10% por lo tanto mi opinión al respecto mi interpretación al respecto Mark Sandy está diciéndole al consumidor común y corriente que quiere comprar una casa que no sea una carga al presupuesto familiar espera al 2024-2025 porque vamos a tener una mejor relación entre pago mensual y salario y eso recuerden es una pura especulación por parte de Mark Sandy y por parte de cualquiera asumir que van a aumentar los salarios asumir que van a bajar las tasas hipotecarias asumir que van a bajar los precios de la casa pero aquí está mi punto y la razón por la cual yo les explico todo el tiempo que no compren una casa la casa de sus sueños sino que compren una propiedad que genere ingresos de la manera que empecé yo de la manera que han empezado muchas personas en este país y de la manera que tú seguro conoces a alguien que lo has hecho la compra de propiedades mediante house hacking que eso es un método americano de la compra de una propiedad que genere ingresos como residencia primaria hace que tu pago mensual vamos a decir de 3 mil dólares con una renta que tengas de un estudio en un Airbnb o cualquier alternativa te genera mil dólares por poner un ejemplo tu gasto de vivienda real va a ser de 2 mil dólares de manera bruta hablando tomando los números gruesos y no tratando de hacernos los inteligentes y es exactamente esa la razón por la cual yo les explico que deben comprar propiedades que generen ingresos y no la casa de su sueño hay muchos métodos de inversión pero es este el más sencillo para el que quiere comenzar a mejorar su finanza y avanzar en el mundo de los bienes raíces pero ¿qué sucede? yo sé que para muchos todavía eso no está muy claro y esa es la razón por la cual yo en este preciso momento estoy terminando un curso que quiero brindarle a todos ustedes para el que quiera apreciarlo un curso donde yo trato de compartir lo que yo he aprendido desde que llegué a los Estados Unidos y trato de resumirlo en las cosas más importantes para que a ustedes les sirvan paso número 1 de 6 pasos paso número 1 es comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu talento acerca de tu pasión paso número 2 es que ahorres mil dólares lo más rápido posible paso número 3 es que pagues todas tus deudas con el método bola de nieve número 4 ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia número 5 abre tu cuenta de retiro Roderick y número 6 el más importante de todo no escuches a ningún experto que te diga no compres ahora compra mañana compra en 6 meses compra en 3 años porque tu primo te lo ha dicho por 5 o 10 años en este país y esa es la razón por la cual millones de personas que han tenido la posibilidad de comenzar a invertir en bienes raíces no lo han hecho compra una propiedad que genere ingresos y reduce tu gasto de vivienda déjame saber qué piensas acerca de Mark Sandy haciendo cambios en sus predicciones económicas y junto con ella de lo que va a desarrollarse en el 2023 y por lo tanto el mejor momento para comprar para el consumidor común y corriente ahora para todo el que se quedó hasta el final del video si compras en el 2023 de la manera correcta en el 2024 si la asequibilidad está mejor como dice Mark Sandy compras otra espero que eso te sirva si te gustó regálame un like comparte con alguien que cree que le pueda servir y nos vemos en la próxima queda poco para el 2023 se le quiere familia bye bye chau